Buenas, soy Daffer ASMR. Sigo a Juan desde hace ya un tiempo y la verdad es que me hacía mucha ilusión poder participar en su especial 40.000 suscriptores. Y bueno, básicamente quería felicitarle porque la verdad es que hace un gran trabajo y a mí personalmente me suele funcionar mucho y muy bien todo el material que sube. Así que bueno, nada, simplemente felicitarte y decirte que me gusta mucho como haces tu trabajo. Hay un par de cosas que sí o sí tengo que decir. Una de ellas es que iba a hacer este vídeo, que no puede durar más de tres minutos, lo iba a hacer intentando hacer un roleplay del propio Juan, como una especie de imitación, con todo el cariño del mundo, por supuesto. Pero bueno, al final decidí hacer algo más neutral, vamos a decirlo así. Y bueno, otra cosa, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que quería decir es que siempre me ha llamado la atención una cosa de Juan que es que tiene cara de buena persona. Desde el primer momento que lo vi, dije, es que este tío es buena gente, estoy seguro. Así que bueno, nada, no tengo espacio para mucho más. Así que voy a sacar algún sonidito por aquí, el pato con el dado. Y bueno, es un sonido que a mí personalmente me gusta mucho. Y bueno, mi canal es muy, muy, muy pequeño. Hago lo que me apetece, básicamente. Y bueno, también os quiero presentar a Mike, que quiere saludar. Y no tengo tiempo para más, así que vamos a dejarlo aquí. Y nada, enhorabuena de nuevo. Y felicidades. Y bueno, gracias.